¿Qué es hacer un trabajo fin de grado o fin de máster? Hacer un trabajo fin de grado o fin de máster sirve para dar cuenta a los demás de lo que hemos aprendido, descubierto o proyectado. Con el trabajo profundizamos en un tema y culminamos una titulación demostrando nuestra profesionalidad. Hacerlo bien nos enriquece y nos fortalece nuestra especialidad. La calidad del contenido y la originalidad del trabajo son determinantes para obtener un buen resultado y una buena calificación. Pero no debemos olvidar la importancia de una correcta presentación. La estructura, la claridad y la redacción sirven para que comuniquemos mejor nuestra aportación. Antes de realizar cualquier trabajo debemos conocer las pautas del centro en el que lo vamos a presentar y de la persona que nos lo dirige. También necesitamos documentarnos, basarnos en los conocimientos disponibles sobre la materia, realizando una revisión bibliográfica previa. Para hacerlo tendremos que buscar información y citar correctamente nuestras fuentes. Tareas para las que puedes contar con la ayuda de la biblioteca. Una vez presentado nuestro trabajo con éxito, lo depositamos en el repositorio institucional de la Universidad de Cantabria. Ucrea reúne y difunde la producción científica y académica de la institución y dará a conocer nuestro trabajo a través de Internet. En Ucrea quedará conservado, protegido y ganará visibilidad aportando a los datos de su repercusión y consulta. Sucede lo mismo en otras universidades para otros estudiantes. Sin embargo, depositar no es obligatorio. Podemos no firmar las condiciones de autorización o solicitar que solo sea accesible a la comunidad universitaria.